¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Al que se case dos veces, como segundo marido Ese hombre no vale nada, es un pobre mal marido Pero sigo con mi cuento, voy a vender ese rancho Me voy para la PM, con otra me doy el ancho Esa misma, por qué se doble, me viene soltando Esa misma, por qué se doble, me viene soltando Pero a mí poco me importa, lo que ella está inventando Esa misma, por qué se doble, me viene soltando Esa misma, por qué se doble, me viene soltando La gente y la paloma ¡Ay, no! ¡Ahí va a marear! ¡Ahí va a marear los caballos! ¡Opa, opa! ¡Oye, oye! Yo tenía mismo arroz en la ciudad de Sabaneta Con una peladurita de las olas a la horqueta Yo tenía mismo arroz en la ciudad de Sabaneta Con una peladurita de las olas a la horqueta Pero hay que ver y ver y ver, tenía una maña Que siempre corcobiaba cuando le mañan en alma ¡Quieta, burra! Porque corcobrea, porque le falta el destribo La cinta y la correa ¡Quieta, burra! Porque corcobrea, porque le falta el destribo La cinta y la correa ¡Súbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Fa está la buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbalo! ¡Cuántos veces de la serrana, compadre! ¡Opa! ¡Fa está la buena! ¡Vamos con esto! Yo tenía mismo arroz en la finca, la garrocha Con una peladurita de las olas a la horqueta Yo tenía mismo arroz en la garrocha Con una peladurita de las olas a la horqueta Pero hay que ver y ver y ver Que siempre corcobiaba cuando le mañan en alma Que siempre corcobiaba cuando le mañan en alma ¡Quieta, burra! Porque corcobrea, porque le falta el destribo La cinta y la correa ¡Quieta, burra! Porque corcobrea, porque le falta el destribo La cinta y la correa ¿Has sido mejor? ¿Hasta dónde? ¡Hasta la roma! ¡Hasta la roma!